Buenos y fríos días, continuamos con las afectaciones de este frente frío y el día de hoy se espera que nos recuperemos un poquito en el termómetro durante la tarde, no tanto, 14 grados centígrados y nuevamente por la noche desciende a una mínima oscilando entre los 10 a 11, hay que taparnos muy bien y también recordarles que algunas precipitaciones ligeras, dispersas, el famoso chipichipi que nos está afectando al momento va a continuar para el día de hoy y para este próximo fin de semana, para este fin de semana ya y pues no vamos a ver el sol por lo pronto. No es el día de hoy ni mañana, ni hoy ni mañana. Y por lo menos ya no, las rachas de viento ya no son tan fuertes como ayer, hubieran visto en el puente de Tampico cómo se sentía. Sí, ¿verdad? Ayer te tocó ir allá y bueno, pues hay que extremar precauciones, estar muy bien abrigaditos y bien informados con Marcelo. Adelante, Marce. Muy buen día a toda la República Mexicana que nos ve en el canal 628 Local News de Sky y a todo el mundo a través de www.televistadalgolfo.tv. ¿Dónde está este frente frío? Que lo vamos a recordar muchísimo, como ya le había comentado anteriormente, el número 41 de la temporada. Se encuentra extendido desde una baja presión, específicamente en la zona del Atlántico, cruzando la península de Florida, también llegando hasta la zona del suroeste y la península de Yucatán, ya bifaccionado. ¿Qué significa esto? Se ha dividido, se ha partido en dos y se mantiene semiestacionario en esta zona de la República Mexicana, abarcando la mesa norte, centro, generando las mismas afectaciones. Es un descenso en el termómetro, incremento en la velocidad de los vientos, además de, en algunas zonas, está interactuando con una amplia corriente en chorro que trae un gran arrastre de humedad, incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones, cruzando desde el Pacífico hasta llegar al Golfo de México. Vemos el trayecto de toda esta nubosidad que se está moviendo y nos está afectando a gran parte de la República Mexicana. Tenemos el evento de norte y hacia el Golfo Yelitzmo de Tehuantepec, incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones, nubosidad que se está asentando, que se prevé que para el día de hoy se incremente la probabilidad de lluvias, pero se van a estar recuperando muy rápidamente hasta el suroeste y la península de Yucatán. Condiciones de tiempo seco, estable solamente hacia esta área de la República y también vamos a estar viendo que van a tener, sí, un descenso en la temperatura, sí, un evento de norte, pero afortunadamente los frentes fríos ya hacia el suroeste y a dicha península ya llegan muy debilitados, ya no está generando un evento de norte con rachas como las que estuvimos resintiendo en esta zona conurbada ni un descenso tan marcado en el termómetro. Un descenso va a ser muy, muy ligero hacia esta área, hacia el suroeste y la península yucateca. Mesa central, condiciones de tiempo similares, un termómetro muy bajo, sobre todo en la mañana y en la noche y continúa hacia el fin de semana afectándonos este frente frío número 41 de la temporada ya que va a tener un desplazamiento muy lento. Y recuerden que aunque se haya ido o todavía o se encuentra alejado de nuestra zona, la masa de aire frío que lo estoy impulsando va a estar generando las mismas condiciones hacia el fin de semana. Hacia el noroeste de nuestro país, condiciones de tiempo seco y estable, sin embargo, no se salvan. También se esperan mínimas y máximas bajas debido a que están siendo afectados también por una onda fría al momento. Como cada mañana, quiero saludar a todos aquellos que nos ven en el Canal 13, el canal de la familia Mantense, que al momento el termómetro está alcanzando una temperatura de 10 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad elevada, algunas precipitaciones, chubascos ligeros y dispersos a lo largo de toda la zona. Además de que el día de hoy, allá en Ciudad Mante, la máxima estará oscilando entre los 13 a 15 grados centígrados. Y recordar que estos próximos días, de próximas 24 a 48 horas, vamos a tener nubosidad muy densa, periodos muy cortos de sol, así que estar preparados para estas lluvias y también para un cielo mayormente nublado. Como cada mañana también, quiero agradecer a Vigilancia Automatizada, que ellos quieren que esté usted mucho más seguro. Le ofrece Alarma Inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. No funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere ni el teléfono, ni que se puede activar la alarma desde su celular. Cuando exista algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular. ¿Qué esperen? Infórmese ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo. No se vayan ni se denme mucho, me lo le cambia. Y continuamos con más aquí en Punto de Vista.